¿Cómo es la experiencia que se está haciendo en la escuela y qué haces vos dentro de ese proyecto? A mí me gusta mucho y sí, está bueno y yo soy locutora. Locutora, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Hubo que tomarse un tiempo para aprender, la seño, tuvo que enseñarle muchas cosas? ¿Cómo es? Sí, en realidad yo soy una de las que hablo siempre en los actos, entonces con Pipi, pero no estamos juntos en la radio igual. Pero sí, hablo yo y mi compañera Milagros y sí, bastante bien. Bueno, lindo. A ver, hola, ¿vos sos Pipi? Sí. Pero fue mi nombre. Gustavo. Gustavo Pipi. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tal, Gustavo? Y sí, a mí me gustó. O sea, del primer día que ya venían meses atrás diciendo que iban a hacer una radio y nosotros con mi compañera esperando, con mis compañeros también, hasta que llegó la hora de hacer la radio y estaban todos contentos. Y bueno, ¿qué han hecho? ¿Han investigado temas? ¿Buscan la música? Claro, con el profesor Marcos buscamos la música. Siempre tenemos un chico, un compañero que va en la música. Y si no, a veces le hicimos entrevista a un cantante que me parece que se llama Sheika, a Ismael Currugal, de la Junta Vecinal del Barrio San Martín. Y nada, después sí, a las porteras, para el día de, claro, para el día de la portera y bueno, nos empezó a gustar y ahí dimos para adelante. Bueno, ¿qué nombre? Gonzalo Díaz. Bueno, Gonzalo, ahí todavía tiene que hacer la experiencia que has podido participar en la radio. ¿Poquito todavía? Sí, hablando. Estuvimos haciéndole entrevistas a Ismael, al presidente de la Junta Vecinal del Barrio San Martín. Estuvimos haciendo, junto con Pipi, la entrevista. Pipi trabajó en el, ¿cómo se llama? En todo el sonido, todo eso. Y yo con unos compañeros hablamos con Gaspar y Efra. Buenísimo. ¿Y la experiencia de hoy qué les ha parecido? Estuvo buena, sí, porque trabajamos con las voces, estuvimos trabajando con cómo manejar el cuerpo, con los chicos. Estuvo muy bueno porque algunos no sabían, no sabían cómo tratar el cuerpo y todo eso. ¿Tu nombre? Samuel Flores. ¿Qué tal, Samuel? Te ves muy serio, estás concentrado, a ver qué estás pensando, qué vas a decir. Sí, estoy normal para no ponerme nervioso con la cámara. ¿Es la primera vez que te firman? No, una segunda vez. Ah, sí. Es la segunda vez. Bueno, pero contá, a ver, ¿cómo la pasaste hoy acá en la universidad, en los talleres? Re bien la pasé, me gustó bastante cómo manejar el cuerpo, cómo sostener el aire, cómo usarlo. Y todo muy bueno, me gustó mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!